Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el servicio de ayuda a domicilio fue sin duda un gran paso que abrió la ley de dependencia y que posibilita el cuidado por parte de las Administraciones Públicas de las personas dependientes en situación de dependencia. Como saben, son personas que necesitan apoyo para las tareas más básicas de la vida diaria. Y ha permitido también que las personas que no tienen una red de apoyo puedan tener esos cuidados y esas atenciones por parte de la Administración Pública. Y permite también la emancipación de los familiares. Concretamente, me refiero a las mujeres, porque el trabajo de cuidado suele recaer sobre nosotras. Además, como también saben, es una fuente de empleo que exige una profesionalización en la que las trabajadoras –también hablo en femenino, porque la mayoría son mujeres– son profesionales y también son el pilar, sobre todo es que son el pilar del modelo y del sistema de cuidados que tenemos en este país. La ley, como saben también, delega las competencias de la ley de dependencia en las comunidades autónomas. Y, concretamente, el servicio de ayuda a domicilio es competencia de los ayuntamientos. El caso es que la ley no especifica cómo debe de ser la prestación del servicio. Y estamos asistiendo a un fenómeno cotidiano en el que se está realizando la externalización a una empresa concesionaria. ¿Y dónde nos está llevando esta situación? Pues nos está llevando a que esas externalizaciones se conceden a través de pliegos administrativos que premian los precios más bajos. Y esto tiene una traducción que creo que es clara y obvia para todos y todas, y es la precarización de las trabajadoras, la bajada de los salarios y, por supuesto, la mala calidad en el servicio a las personas dependientes. Saben también, me imagino que saben, que hay muchas trabajadoras en este país de la ayuda a domicilio que están cobrando tres euros la hora. Que tienen que poner el dinero ellas o tienen que poner los materiales porque las propias empresas no lo están poniendo. Tienen que comprar sus propios guantes, por poner un ejemplo. Incluso las empresas no están teniendo en cuenta ese tiempo de desplazamiento de la casa de un usuario a otra y tienen que quitarle tiempo a un usuario, un tiempo que tiene concedido por esa prestación de dependencia y se lo tienen que quitar. Entonces, a traducción obvia, de la precariedad en el trabajo y, por supuesto, de la mala calidad en el servicio. Señorías, mientras se está precarizando a las trabajadoras y se está ofreciendo un mal servicio a los usuarios, hay empresas, pongo un ejemplo, CLECE, que se están enriqueciendo con nuestros derechos y se están enriqueciendo con el dinero público. Eso está pasando por todos los rincones del país y, por suerte y afortunadamente y agradecemos, que son muchas las heroínas que se están organizando para defender no solo sus derechos laborales, también una atención digna y profesional a las personas en situación de dependencia. Y pongo ejemplos como las trabajadoras de la ayuda a domicilio de Asturias, de León, de Murcia o la última en Cataluña, que han acampado precisamente esta semana en la plaza en Barcelona. Como también son ejemplos algunos ayuntamientos que han entendido esta situación y han empezado a municipalizar este servicio. Yo hablo, hay muchos más, pero pongo los que tengo cercanos. En Andalucía, Cádiz o en mi tierra, yo soy de Granada, a Tarfe, Peligro o incluso también donde gobierna el Partido Socialista, en Armilla. Ellos ya lo han hecho y están demostrando que es posible. Es posible y, además, supone una mejora económica. Es que económicamente es más eficiente. Y es posible y es de sentido común por dos razones. La primera, porque los derechos se tienen que gestionar desde la Administración pública. Y tiene que ser la Administración pública la garante y que vele porque se esté cumpliendo este derecho. Y, por otra, vuelvo a repetir, económicamente es más eficiente. ¿Por qué sale más barato? Porque cuando un servicio se presta de manera directa, sale más barato porque solamente tiene un gasto, que es el del propio servicio. Y cuando se gestiona de manera externalizada, son dos gastos, el del servicio y el beneficio de la empresa concesionaria. Pues, en definitiva, señorías, esta es nuestra propuesta. Una dignidad. Se trata de dignidad para quienes reciben ese servicio de ayuda a domicilio y dignidad para quienes lo ejercen. ¿Cómo? ¿Cómo lo proponemos? Pues, fácil, que la ley priorice la gestión pública. En el caso de que no pudiese ser así, voy terminando, aunque me miréis por ahí. En el caso de que no pueda ser pública, pues que se argumente y sea bajo criterios sociales. En relación a las enmiendas, bueno, nos han llegado enmiendas del Ciudadanos y del Partido Socialista. Anunciamos que la del Partido Socialista la vamos a aceptar porque creemos que complementa bastante bien esta proposición no de ley. La de Ciudadanos, en principio, no la vamos a aceptar. Creemos que no procede en cuestión a lo que planteamos. Y, bueno, nada más. Muchas gracias.